Mi amor, ¿por qué te estás tardando tanto? ¿No tenías afán por irte a tu casa? Sí, sí, ya voy, ya voy. Oye, yo también me quiero bañar, ¿por qué no me abres y nos bañamos juntos? No, 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 mi amor, ¿por qué no mejor me haces un favor? Lo que quieras. ¿Me puedes comprar un helado? ¿Un helado? ¿No? ¿A estas horas y con este frío? Ay, sí, mi amor, es que tengo un antojo terrible de helado. Oye, ¿y no tenías prisa por irte a tu casa? Sí, mi amor, pero tú no te vas a tardar, ¿cierto? Ay, por favor, por favor, cómprame un helado, mi amor. Hola, mi hijo. Papi, papi, qué bueno que volviste. ¿Qué hacen? Aquí, jugar con mi amigo Nachito. ¿Y tu mamá? Adentro, ¿quieres que te la llame? No, no, no es necesario, cabezón. Óyeme, ¿quieres ir al cine? ¿Al cine? Pues claro, papi. Oye, pero ¿puedo llevar a mi amigo Nachito? Ah, bueno, pero que sea ya. Sí, espérame un momentito que voy a pedirle permiso a mi mamá. No, 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 ven, ven. No vayas. Bueno, mi amor, ya voy a buscarte tu helado. Gracias, mi amor. Cuando llegue yo ya voy a estar lista. Pero ¿por qué no quieres que le pida permiso a mi mamá? Porque no vas con cualquiera, vas con tu papá. Pues sí, pero es que no quiero que se preocupe. Ah, bueno. Bueno, está bien. Entonces, olvídense del cine. Y nos vemos luego. No, 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 pero si es tu papá, ya es el cine. Vamos, vamos. Está bien. Un momento. ¿A dónde crees que vas con los niños, Pedro? ¿Mi billetera? ¿A dónde crees que vas con los niños, Pedro? Niños, ustedes no van a ningún lado. Pedro, ¿no habías dicho que no nos querías volver ni a ver? No, eso lo inventaste tú. Además, fuiste tú quien me echó de la casa y sí, me llevó al niño al cine y a donde me dé la gana. Pues fíjate que no. No me vas a salir con la noticia de que ahora eres el buen papá. Lo único que querías hacer era llevártelos para preocuparme, Pedro. Por favor, ya no peleen otra vez. Mi amor, es simplemente que tu papá no tiene derecho a llevarte a ningún lado sin mi permiso. Sí, sí puede porque yo lo quiero mucho y yo quiero estar con él. Pedrito, vete para adentro, ¿sí? Hablamos luego. ¡Uy, te odio, te odio! ¿Ves? ¿Ves lo que provocas? Mira, cállate. No seas miserable, Pedro. Óyeme muy bien. ¿Tú recuerdas lo que te dijimos si volvías a poner un pie en esta casa a molestarnos? Te mandamos de patitas a la cárcel. Y esta vez no va a haber nadie que te defienda, Pedro. Mira, yo no le tengo miedo ni al monstruo, ni al riquito, ni a ti. Y que se atrevan porque les va a ir muy mal. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto! ¿Quién es usted? ¿Ah? Yo no la vi entrar. ¿Cómo hizo para meterse al edificio? Oye, espere, espere, espere. Venga, espere. ¿Qué es lo que pasa, Carlito? Nada, señor. Una mujer muy rara que se metió en el edificio. ¿Una mujer rara? Quiero decir, una tipa de lo más fea. Pero no se preocupe, que yo la encuentro y se la entrego a la policía. Antéme informado cuando sepas de ella. Pedrito, mi héroe, sigue. Doña Regina, qué vergüenza venir a molestarla a esta hora. No, 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 no te preocupes. Desde que tú me salvaste la vida, puedes venir a esta casa cuando te provoque. Además, no es tarde. Todavía falta para que me acueste. Siéntate. Yo vengo a visitarla porque usted es la única persona que ahora me tiene en este barrio. Ay, sí, Pedro. Escuché que los Mila te había botado de la casa. ¿Cómo es posible que haga algo así? ¿Cómo, cómo es posible que no se dé cuenta de la calidad de hombre que tiene al lado? Sí, sí, fue muy injusta y lo peor, lo peor es que no quiere que vuelva a ver a mi hijo. ¿Cómo le parece? No, yo voy a hablar con Juliana. Juliana es la mejor amiga de Luzmila. Y estoy segura que ella puede hacer que Luzmila cambie de parecer. No, 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 no. Mire, yo no creo que sea una buena idea porque ella está de parte de Luzmila. Si viera cómo, cómo me trató anoche, doña Regina. Es que le lavó el cerebro. Es que Juliana no tiene personalidad. Pero yo la entiendo. Me salió tan feita la pobre. Le recomiendo que no diga nada, digo, para no agrandar las cosas, ¿sí me entiende? Tranquilo, Pedro. No hay ningún problema. ¿Será que usted me puede invitar a un cafecito? Claro que sí. Qué pena, lo que pasa es que Juliana siempre me lo prepara. Pero por ti soy capaz de preparar un cafecito. Me agrada tanto que hayas venido a visitarme. Ya vengo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿A dónde cree que va, ah? Pensó que si me ibas a escapar, ¿ah? Mi amor, ya traje el helado. No sabía cuál era tu favorito, pero traje el que me gusta a mí. Marixa. 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 Sí, Carlos. Sí, señor Marcos. Acabo de capturar a la suzoicha intrusa que se metió al edificio. ¿Quiere que llame a la policía? No, ya bajo para allá. Por favor, que no se vaya. Óyeme, ¿no has visto a Marixa? ¿Mi novia? No, señor. La señorita donde usted entró no la ha visto salir. ¿Estás seguro? Sí, claro que sí, señor. Una mujer tan bonita se destaca kilómetros. Bueno, ya voy para allá. Oye, ¿y si ves a Marixa, no la dejes ir? Sí, señor, como usted mande. Yo no estoy haciendo nada, mamá, no se lo juro. Ay, suélteme. ¡Quieta! ¡Mínimo, su cómplice ratera! No, no, yo no soy ninguna ratera, se lo juro. En un momento baja, señor Marcos, nada menos que el presidente del Consejo de Propietarios y... ...